¿Qué tal, estimados amigos Metal Rookers? Aquí su amigo Tuno Martínez, como siempre, dándoles la más cordial bienvenida a este su canal del Metal Rooker. En este video les quiero compartir una especie de recuento metalero a través de los años lanzamientos, bueno, que a mí en lo personal me agradaron bastante, que fueron lanzados, bueno, partiremos a partir del año 2020, llegando hasta el año 2023. Y este recuento, este repaso lo hago precisamente porque, bueno, ya he mencionado aquí en el canal y también en los livestreams que hacemos, que es tanto el material que se va lanzando día a día, cada semana encontramos nuevos lanzamientos, nuevas bandas, nuevas recomendaciones, que a veces, pues, esto nos lleva a perder la concentración en material antiguo que estábamos escuchando, lo dejamos de lado para irnos a escuchar nuevo material. Y así nos vamos, nos la vamos llevando y se nos van olvidando, pues, ciertos lanzamientos que resultan brutales. Y en cierta manera es bueno, es bueno que haya tantos lanzamientos, porque eso significa que, pues, el metal sigue más que vivo. Es bueno que haya bandas y que bandas viejas sigan lanzando nuevos lanzamientos. Pero uno de los pros que yo he visto es que, pues, precisamente se rezaga el material, lo olvidas, no lo escuchas y, bueno, te pasa por completo grandes lanzamientos. Entonces, la otra vez, ahí, hurgando en el Spotify y también hurgando en la colección, vi algunos álbumes que ya ni me acordaba de ellos en lo absoluto, como que los había olvidado. Entonces, me pareció un ejercicio interesante. Dije, bueno, voy a empezar primero por aquellos discos que compré en físico, porque yo, por lo general, suelo comprar aquellos álbumes que en verdad me agradan en su momento, que digo yo, esto, ¿sabes qué? Si vale la pena comprarlos en físico. No me suelto comprando a lo loco. Simplemente digo, bueno, este sí vale la pena tenerlo en físico. Entonces, bueno, me fui hasta el año 2020, que sé que hay muchísimos álbumes que se lanzaron en esos años. Pero, bueno, les quiero recomendar, quiero repasar con ustedes algunos de estos lanzamientos, a ver qué piensan ustedes. También recomiendenme ustedes, 10 años atrás, qué otros álbumes, pues, les impactaron en su momento y ahorita ya se les olvidaron por completo. Entonces, creo yo que estos ejercicios son buenos, porque, bueno, nos ayuda a no dejar de lado gran música y no nada más concentrarnos en lo nuevo, que, pues, es demasiado abrumador. Pero, bueno, ya, ya, ya. Después de tanto rollo, el primer repaso que quiero hacer con ustedes es de un discazo y de una banda que a mí me encanta y es bastante infravalorada. La verdad, no sé por qué. Es una banda que ya incluso yo hice una reseña aquí en el canal y le fue bastante mal al video. La verdad, yo pensé que iba a tener muchas vistas. No porque me importen tanto las vistas, sino, bueno, pensando que a lo mejor es una banda que a muchos sí les gustaba y vi que, pues, le fue muy mal a ese video, ¿no? Me estoy refiriendo a la banda Pates Warning, que en el 2020 lanzaron este, pues, discasazo, ¿no? Que se titula Love Day, Good Night, que viene a ser su álbum número 13 de estudio. Y, bueno, fue anterior a este sacaron otro discasazo, que es el Curious of Light, también un álbum brutal. Y este fue lanzado en el 2020, pues, estábamos en plena... en plena pandemia, por eso también lo tengo presente. Y este se puede decir que fue el autoanunciado último álbum de Pates Warning, porque, como ustedes saben, acaban de mencionar... Bueno, hace poco que ya no pensaban sacar más álbumes. Una lamentable, la verdad, pero, bueno, si este fue el último álbum de Pates Warning, pues, que vaya la manera de despedirse. Es un álbum que yo se los recomiendo. Es un metal progresivo de primericisísima calidad. Las canciones aquí, yo, en su momento, pues, lo analicé de esa manera. Y siento como que volvieron mucho a sus raíces de ese metal progresivo, así medio lentón, introspectivo. A muchos no les gusta la... Me han comentado que sienten como que es medio depresivo, Pates Warning. Pero, pues, es un tipo de metal así más introspectivo, siento yo. Pero, bueno, no por ello, pues, significa que no sea de gran calidad su música, ¿no? ¿Qué podemos decir? Aquí les muestro los integrantes que vamos a encontrar aquí. Ray Adler en las vocales. También un infravaloradísimo músico. Jim Matheus. Joey Vera en el bajo. Y Bobby Yarsome. Bueno, son los que tocaron aquí en este álbum. Pero, les digo aquí, todas las canciones, ¿no? Con la que abren The Destination, Onward, Along We Wild, que es una de las canciones que me agradaron bastante. Scars, The Longest Shadow of the Day, Glass Houses. Este es un álbum que, la verdad, vale muchísimo la pena retomar. Otro álbum brutal que fue lanzado en el año 2020 y en su momento me agradó. Vi ahí algunos comentarios, algunas críticas, algo como que no fue muy recibido por los fans de esta banda. Alemana, también legendaria. Me estoy refiriendo al álbum Sodom. El de, bueno, es la banda Sodom con el álbum Genesis 19. A mí lo que me agradó fue la gran portada. Le digo, un trabajo que le digo, pues sí, en efecto, pues no es ese Sodom, pues bueno, que encontrábamos de antaño. Pero, sin embargo, este disco no deja de estar brutal. A mí me agradó bastante. Aquí está la versión Digipack. Aquí lo vemos. Esta es de las versiones Digipack que sí me agrada, porque luego hay unas que vienen así muy sencillas, muy sin chiste. Este me agradó, esta versión de este de Sodom, porque, bueno, trae aquí el librillo o el booklet. Y, bueno, vemos aquí algunas fotografías de la banda. Vemos aquí, obviamente, las letras de las canciones. Pero, bueno, lo que destaco aquí yo es, pues, la buena calidad de grabación de este álbum. Aquí vemos a los integrantes de Sodom. Les digo, me agrada, ¿no? Cuando le ponen atención a este tipo de detalles, de poner bastantes fotografías, sobre todo que las letras sean, sean, pues, legibles, ¿no? Que no sean unas letras que necesitas una lupa para estarlas leyendo. Y aquí en otro, bueno, aquí vamos, en otro de los... Viene un póster. Aquí está, ¿no? Con la portada del álbum. Este, pues, bueno, también arte conceptual que, pues, que a veces merece la pena enmarcarse, ¿no? Pero también un discasazo que creo yo vale la pena rememorar. Y, bueno, este también, ya nos vamos al 2000... Al 2021, Trivium con su álbum número 10 de estudio que se titula In the Court of the Dragon. Este disco, cuando salió, lo escuché muchas veces. Le di muy buenas... Escuchas muy buen... Muy buen entre. Pero también, de pronto, les digo, por todo esto abrumador de lanzamientos que hay, lo perdí del radar. Y vean nomás la portada, ¿no? De Trivium, un buen álbum. A mí me agradó también porque encontramos... Yo sentí como que Trivium en sus anteriores trabajos como que tuvo unas ascensos y descensos. Sin embargo, aquí yo encontré en este álbum In the Court of the Dragon una mezcla entre lo clasicote de Trivium que tanto me... Pues, bueno, al menos a mí me enamoró. Como, bueno, cosas nuevas, interesantes. Y este también es un gran discaso In the Court of the Dragon que también he visto como que se ha perdido del radar a pesar de que tiene grandes canciones. Aquí se las muestro, pero lo que me gustó fue que las pusieron demasiado pequeñas las letras, ¿no? Pero también un álbum que vale mucho la pena retomar. Otro también álbum del 2021 que, pues, encantó y la verdad sorprendió fue el debut de K.K. Priest's Sermons of the Sinner. K.K. Priest que nos demostró, pues, el poderío de K.K. Downing junto al lado de Reaper Owens. Entonces, todas las canciones de este álbum son simplemente brutales, magistrales. Heartfire Thunderbird Sermon of the Sinners Metal True and True Wild and Free La de Hail to the Priest y Return of the Sentinel que es una, pues, bueno, como una segunda parte de esta canción clásica de Judas Priest de The Sentinel, ¿no? Aquí vemos el librillo, el booklet The Sermons of the Sinners También un álbum que, a pesar de su grandiosidad de lo magistral que fue les digo, con tanto material lo fui pasando por alto y lo olvidé y lo dejé de escuchar les digo, es lo que pasa yo he estado haciendo este ejercicio en fechas recientes les digo, sí escuchar nuevo material sí centrarme, sí ver los nuevos lanzamientos estar atentos pero procuro pues no nada más quedarme en ellos procuro también es lo que estoy haciendo he estado haciendo algunas listas de reproducción en donde me he estado yendo a escuchar así material anterior como este que estamos repasando otro de estos que quiero repasar pues también es este de Maston Hodge & Grimm que la verdad les debo de señalar que cuando se lanzó este álbum sí me gustó pero lo sentí muy medio depresivo por ponerlo de cierta manera una gran portada sin duda el Hodge & Grimm aquí vemos la portada y bueno el arte conceptual de este álbum y bueno y es es de cierta manera sí depresivo este álbum porque bueno varios de los miembros no recuerdo si no recuerdo qué miembro de la banda pasó por una muerte de algún familiar muy cercano en estos momentos y lo pues lo externaron lo hicieron ver en este en este álbum de Hodge & Grimm incluso aquí en la portada vemos este es no sé si era el manager o el representante de la banda que murió también en esas fechas y le dedicaron este álbum no sé si un par de canciones pero aquí lo vemos en la en la portada no es el el manager o una persona muy cercana a la banda y ya escuchándolo a la distancia se me hace un álbum también bueno no les digo si está un poco más opacado más oscurón más denso pero las canciones son de gran calidad ahora que vi a más todo en en vivo me puse a repasar alguna de sus canciones entre ellos este álbum y la verdad también un álbum que vale bastante la pena retomar no dejarlo en el olvido un álbum que también sorprendió a finales del 2021 que se lanzó en diciembre y que a mí me sorprendió porque lo anterior que habían hecho no me gustó en lo absoluto fue Volbeat con este gran álbum que sacaron Servant of the Mind no fue de los últimos lanzamientos de ese de ese año vean nomás que brutalidad de de portada y aquí me agradó bastante el que retomaron un poco el camino que habían dejado de lado porque yo sentí como que Volbeat en su anterior trabajo pues escuchaba a veces como lo que yo catalogo ese college rock no un rock así más movidón como para universitarios deportistas fiesteros que no son que no tienen nada que ver a veces con con el ambiente metalero no sé así sentí yo ese por catalogarlo de cierta manera el sonido que usaron pero en este encontramos canciones más pesadas más densas obviamente con su estilo rockabilly que es lo que caracteriza a Volbeat pero bueno la Temple of Acre la Shotgun Blues The Devil Rage's Sun Becoming una canción que se escucha bastante de metalera como ustedes saben Paulson tiene ahí una fuerte influencia de metalera de hecho pues el año pasado también sacaron un álbum de death metal pero bueno lo vemos aquí recogido en este álbum The Servant of the Mind que vale sin duda la pena retomar un álbum vámonos yéndonos ya al 2022 de una banda que a mí siempre me ha gustado nos vamos a meter un poco en el en el lo que es el rock progresivo el metal progresivo me estoy refiriendo a la banda Sparic Universe Experience con el álbum Back Home este viene a ser el quinto álbum de estudio de esta banda de metal progresivo originaria de Francia que tenían si no me equivoco alrededor de 10 años que no sacaban ningún lanzamiento aquí lo lo vemos este álbum lo retomaron El Camino y este es un álbum simplemente magistral un metal progresivo de primerisísima calidad que si no lo han escuchado se los recomiendo bastante es este álbum aquí que se titula precisamente Back Home como de regreso a casa por todo lo que representó un álbum con una producción magistral suprema se los recomiendo también lanzado en el 2022 otro de los lanzamientos que a mí me agradó bastante del año 2022 y que yo esperaba porque bueno a mí me gusta mucho como vocalista por lo que hizo con Black Sabbath me estoy refiriendo al lanzamiento de Tony Martin con su álbum Thorns yo en su momento que hice la reseña critiqué que bueno no me gustó la portada la verdad como que siento como que le pudieron haber dado otro otro haber utilizado otro estilo otro tipo de fuentes diferentes hacerla resaltar porque si se ve fíjense como que no 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 bueno no transmite mucho de lo que pues es este álbum que la verdad pues es un buen buen trabajo de Tony Martin se siente así muy a la Black Sabbath de los últimos trabajos sobre todo bueno lo siento yo como que algo como con mezcla del cross purposes ciertos elementos del tear incluso algo del por vida y bueno este es un gran álbum también del señor Tony Martin que viene a ser su tercer álbum de estudio aquí el señor Tony Martin bueno trae músicos de sesión músicos invitados uno de ellos es un guitarrista ahorita no recuerdo el nombre pero es un guitarrista que se caracterizó por hacer tenía una banda tributo a Pantera y toca con un estilo muy similar al Dimeback Darrell y aquí expresó no que aquí suene como Pantera sino que bueno es un guitarrista con muy buen punch no sé qué andará haciendo ahorita pero este álbum de Turns es brutal sobre todo la una de las canciones que fue el sencillo del que es As The World Burns también bastante recomendable este de Tony Martin otro álbum que también que es de lo mejor que yo he escuchado en cuanto a Power Metal nuevo fresco es este de Power Paladin With the Magic of the Windfire Steel esta es una banda originaria de Islandia incluso ellos ahí en algunas entrevistas han referido que cuando les han preguntado pues cómo es posible que de Islandia salga algo de Power Metal sobre todo tomando en consideración que de aquellos ambientes de aquellos escenarios de aquellos bosques aquellas tierras oscuras pues sale por lo general Black Metal y ellos sí pues dicen que efectivamente pues nadie se esperaría una banda de un lugar tan inhóspito como es Islandia pues una banda de Power Metal que por lo general pues es muy alegre y aquí vemos ese material alegre así este pues bueno sumamente poderoso motivador Power Paladin que es una mezcla entre Halloween entre Stratobarius entre a veces como Blind Guardian algo de Dragon Force pero a mí este álbum me encantó cuando salió y bueno pues inmediatamente lo quise adquirir si ustedes son amantes del Power Metal y quieren escuchar una banda fresca nueva pues este sin lugar a dudas es un gran álbum que deben de escuchar todas las canciones Craven de Hunter Righteous Fury que incluso ahí le meten un sólito haciendo rememoranza o haciendo tributo a The Legend of Zelda Way of the Kings otra gran canción Creatures of the Night les digo un álbum magistral otro que fue para mí también de lo mejor del año 2022 en el 2022 se caracterizó por ser a mí creo lo he calificado yo como uno de los mejores años recientes en cuanto a lanzamientos metaleros hubo porque fueron muchos los lanzamientos que se destacaron en ese año incluyendo este de Persephone esta banda de metal progresivo technical trash death metal progresivo avant-garde gen bueno muchas mezclas pero es este Persephone metanoia este álbum cuando la primera vez que lo escuché me quedé enganchado enamoradísimo de este álbum porque transmite una atmósfera un sentimiento es un álbum de esos que son para disfrutarlo para sentarte con calma escucharlo cada una de las canciones porque tienen su propia atmósfera su propio mundo sus propias características un álbum que les digo que de los pocos creo yo grandes lanzamientos así de que se puede decir de metal progresivo tan tan de primerísima de primerísima calidad como usted bien pues así es muy sobrio en cuanto a sus portadas a sus elementos pero es mucho de lo que transmite este álbum pues se puede decir que es una verdadera joya una obra monumental este de metanoía entonces gran discasazo y ya yéndonos al 2023 no quise sacar mucho del 2023 porque está muy reciente pues todavía pueden ahí ustedes encontrar mis clasificaciones y los rankings que hicimos pero bueno quiero destacar dos que me gustaron y que yo destaco mucho por lo que bueno transmitieron y como los estructuraron uno de ellos es este el de autopsy el de H's Blood Organs aquí lo viven H's Organs Bloods and Crip esta banda liderada por Chris Reifer que bueno Chris Reifer baterista mucho recordado por haber sido uno de los iniciadores dicen del género del death metal junto a Chuck Chuck Scholdiner bueno en el álbum Scream Bloody Gore y precisamente por eso me agradó este álbum aparte de que me encantó la portada me agradó mucho porque lo siento con un feeling de ese death metal así clásico muchos elementos como que quiso rendir Chris Reifer algo de tributo a death sobre todo al Scream Bloody Gore y lo captura aquí a la perfección en este en este álbum de autopsy que les digo que este sí lo he estado escuchando más reciente porque sí me agradó les digo es un álbum que sí se me ha quedado bastante enganchado y sobre todo porque pues está muy reciente pero pues aquí vemos todas las canciones sobre todo digo es un death metal no tan rápido o sea si hay canciones rápidas pero hay otros que son así densas triturantes así de brutalidad y lo vemos lo vemos aquí en este álbum entonces este es otro de los que yo destaco y otro de los que yo voy a destacar bastante que me agradó sobre todo por la propuesta es una banda de trash metal originaria de california ex mortus que nos presentan su álbum necrophony este sobre todo lo característico que tiene este álbum es que es un death metal así con mezcla de neoclásico de esas escalas así clásicas que pues solemos escuchar más que todo en el power metal no tanto en el death metal entonces por eso se hace una interesante combinación de lo que hace esta banda sobre todo bueno aquí lo ven ustedes la portada del micrófony un álbum que les digo yo esta banda me la conocí por una recomendación que me salió ahí en spotify muchos de ellos son creo la totalidad son de origen mexicano salvo uno de algunos de los miembros pero una banda que también vale mucho la pena pues bueno ponerle ponerle atención retomar si no la han escuchado si la escucharon muy parcial este es un álbum que yo les recomiendo bastante pero bueno mis amigos metalbrookers ese fue el repaso les digo más que reseña más que meternos a fondo fue un repaso como que les quise hacer de álbumes que creo yo vale la pena escuchar son álbumes que los que me voy a clavar en estos días para estarlos escuchando porque les digo son grandiosos y sobre todo que eso que ya me había olvidado de ellos pero bueno déjenme saber ustedes que álbumes de años pasados se les hicieron grandiosos en su momento y también se les olvidaron por completo y que bueno les gustaría retomar compártanmelo ahí en la sección de comentarios y bueno ahí para ir intercambiando también y pues forma como de descubrir material ya viejo porque no centrarnos no nada más en lo nuevo sino en viejo material pero bueno como siempre me dio gusto saludarlos y nos seguimos viendo hasta la próxima ocasión chau Gracias por ver el video.